Somos acróbatas, obviamente hacemos mortales en cada oportunidad que tenemos Somos acróbatas y siempre encontramos formas locas de bajarnos de lugares Algo tranqui Somos acróbatas y hacemos mortales para impresionar a las chicas Somos acróbatas y siempre tenemos golpes por los peyes No, no, no ¿Este le empató? Sí Somos acróbatas y obviamente somos súper flexibles Somos acróbatas y obviamente cualquier reto es posible Somos acróbatas y si te suscribes aprenderán a ser mortales